Kaguya Sama y su versión live action Si has visto el anime ya sabes de que se trata esto Y si no, no te preocupes, yo mismo te lo explico Hola como están, mi nombre es Liz y este es el resumen de Kaguya Sama La versión live action Ella es Kaguya Shinomiya, heredera de la gran corporación Shinomiya Millonaria e inteligente pero inestable Y él es Miyuki Shirogane, presidente del consejo estudiantil Y ya, es prácticamente pobre Pero lo compensa siendo estudioso Ambos forman parte del consejo estudiantil aclamada por toda la escuela Pero estos dos tienen un secreto Ambos están enamorados del otro Y a pesar de que se gustan, nunca han hecho ni han intentado nada Porque el amor es una guerra y pierde el que se enamora Y ambos esperaban que el otro dé la iniciativa Y como ninguna la dio, estuvieron así por medio año Medio año donde ninguno dio la iniciativa Bueno, les presento a los otros miembros del consejo estudiantil Ella es Chika Fujiwara, la secretaria Y por último, él es Ishigami, tesorero del consejo estudiantil Un día Fujiwara apareció con dos entradas que le habían regalado Dos entradas al cine Y ya que ella no podía ir, pensó en dárselo al presidente y a Kaguya El presidente todo confiado le pregunta a Kaguya si es que quiere ir Sin embargo, Fujiwara menciona que esta es una película de amor Y que se dice que si dos personas van a ver esta película juntos Es muy probable que se enamoren Así que antes de que el presidente termine su invitación a Kaguya Kaguya le dice Confesión de amor El presidente entra en apuros y se empieza a imaginar diferentes situaciones A lo que en la imaginación del presidente Kaguya siempre le respondería A lo que el presidente entraría en pánico A lo que contraataca diciendo Yo no creo en esas huevadas de que si ves esta película con esta persona te vas a enamorar Pero dime tú, ¿quieres ir? Dándole la decisión final a Kaguya Piensa en rechazarlo y acabar con todo este drama Pero echaría a la basura su plan Y se preguntarán ¿Qué plan? Para empezar, fue la misma Kaguya que le regaló de forma anónima las entradas al cine a Fujiwara Sabiendo que ella no podía ir al cine Contando con el hecho de que ella se lo regale al presidente Y el presidente puede invitarla a ella Así obligando que prácticamente sea el presidente quien dé el primer paso Sin embargo a Kaguya se le ocurre una idea muy interesante La cual es hacerse la linda Para que así el presidente caiga en sus encantos y le invita al cine Y estaba a punto de funcionar hasta que el otro miembro del consejo estudiantil habla En resumidas cuentas le dice a Kaguya que esas no son formas de hablar Kaguya lo mira con cara de Vete a la mierda, brother Y efectivamente se va Fujiwara se aburrió y también se va Sin antes darle las entradas a Kaguya Ahora la que tiene las entradas es Kaguya Y ella tiene que idearse como hacer que el presidente le invite A Kaguya se le ocurre pedirle jugar cartas al presidente El ganador le pedirá lo que sea al perdedor Y en este caso Kaguya quiere perder Así el presidente le invita al cine Pero el presidente se da cuenta que Kaguya quiere que él gane Pero al final y al cabo no le importa porque si quiere ir al cine con ella Sin embargo tampoco quiere invitarla porque sabría que sería como un tipo de confesión de amor Ya lo sé, ambos son estúpidos En definitiva el presidente termina ganando Pero sin que Kaguya se dé cuenta Él esconde las entradas Así que no tiene que invitarla al cine Después de que se da cuenta que está actuando como un completo imbécil Decide no invitarla Pero que de alguna manera los dos se encuentren en el cine Después nos pasamos a la casa de Kaguya Donde anuncia que va a ir al cine a sus empleados Y todos reaccionan como ¿Qué? ¿Vas a ir al cine con esos plebeyos? Como si ellos no lo fuesen, ¿saben? Son los empleados de Kaguya Creo que ya se habrán dado cuenta que esta película tiene reacciones muy exageradas También vemos la casa del presidente Y en definitiva podemos ver la diferencia social que existe entre estos dos Ya al día siguiente cuando se iban a encontrar para el cine Todo llegó a ir relativamente bien Pero ya que Kaguya nunca había salido de estos lugares Pues de casualidad escoge lugares lejos al presidente Así es, la cita fue un fracaso Aún así con todo esto las desventuras del consejo estudiantil no se han acabado En una de esas tratan de ayudar a los alumnos que se acercan al consejo estudiantil por ayuda Hasta ayudan a un chico a conseguir novia Ah y también se pueden hacer bromas de penes Ya pasando a cosas más importantes El consejo estudiantil quedó en ver los fuegos artificiales Todo pintaba que iba a ser perfecto porque iba a ser una buena excusa para que Kaguya y el presidente se vean en las vacaciones Sin embargo cuando Kaguya está a punto de salir Se lo prohíben porque los fuegos artificiales reúnen mucha gente Y eso para Kaguya es muy peligroso Recordemos que el estatus social de Kaguya es muy elevado Y no puede estar en la calle como si nada Al presidente le dicen que Kaguya no va a poder asistir Sin embargo Kaguya en Twitter pone que si quiere ver los fuegos artificiales Y decide ir por ella Pero Kaguya tampoco se iba a quedar de brazos cruzados Así que también decidiera los fuegos artificiales Cuando Kaguya llega al festival Los fuegos artificiales ya habían culminado Y mientras Kaguya se encontraba llorando Aparece el presidente Y junto con los demás miembros del consejo Llevan a Kaguya a ver los fuegos artificiales Pero Kaguya más que ver los fuegos artificiales No podía dejar de ver al presidente Y en la escuela ambos se sienten muy apenados por lo que acabo de pasar Pero eso no es importante Lo importante es que se acaba el año escolar Y por eso se disuelve el consejo estudiantil Mientras los chicos se despiden de la sala del consejo Kaguya repentinamente se desmaya Pero como Kaguya es vaya millonaria Tiene al mejor doctor de todo Japón Y después de tantos análisis le dice a Kaguya que está enferma De amor Ni bien Kaguya vuelve pasaron muchas cosas Por ejemplo que aunque casi se besan Pero son interrumpidos por el consejo estudiantil Los que hacen que al mismo tiempo se besen de casualidad Y con este beso todo raro termina esta historia Al menos la primera parte Porque hay una segunda parte A ver voy a serles sincero La película es demasiada rara Hay un mini arco muy extraño Que es cuando el presidente y Kaguya se enfrentan Para saber quien será el nuevo presidente del consejo estudiantil Que es muy necesario Incluso tiene momentos que no se da un poco de vergüenza ajena Y es que la película está llena de estos momentos Por ejemplo lo primero y lo primero El presidente no es el mismo presidente que ni el del anime Que ni el del manga Este presidente es un pajero No merece ser el presidente Y otra cosa la película es innecesariamente larga Y es que el formato de Kaguya-sama Love is Warp no funciona para una película Puede funcionar para una serie Para un anime porque ha funcionado Pero las historias de Kaguya y del presidente No deberían ser contadas de esta manera La estética del live action tampoco acompaña Lo que representa Kaguya-sama Ni en el manga ni en el anime Y algo que los live action deberían dejar de hacer Es por favor no imiten lo que ven en el anime Porque queda mal Yo no puedo ver a una persona real Actuando como actuaría una persona 2D Porque son totalmente diferentes No es el mismo contexto No es la misma estética artística Hay momentos en esta película donde yo vi Y me quedé como que wow ¿Cómo es posible que nadie en el set haya dicho Vaya esto da demasiado cringe? Y esto más que nada Yo lo digo porque me encanta Kaguya-sama Es uno de mis mangas favoritos Y es mi anime favorito Y yo siento que si ustedes nunca han visto Kaguya-sama La mejor forma de verlo es leyéndolo Pero más les recomiendo el anime El anime de Kaguya-sama son de las mejores experiencias Que se pueden dar ustedes Y solo les pido que no se queden con la versión de este live action Que los personajes que salen acá No representan como son realmente Por ejemplo Ishigami que es parte del consejo estudiantil Aquí no hace absolutamente nada Pero en el manga y en el anime Es Dios Es de los mejores personajes que tiene Sin embargo aún hay una película Exacto La secuela de esta película Y si me apoyan con muchos likes en este video Voy a traerles el resumen de la segunda película Así que si te gustó este video Puedes darle like Y puedes suscribirte Para más contenido similar Que realmente me apoyarías mucho Y no se olviden decirme Que otros resúmenes quieren que les traiga Eso es todo Por mi parte Y nos vemos en la próxima Bye 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 bye